Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para ser juntos buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Día miércoles 3 de julio de 2013. De verdad, contentos por poder estar una vez más en su hogar. Como lo hacemos de lunes a viernes, entre las 20 y las 21 horas. Pero la alegría se duplica porque yo ayer, cuando cerraba el programa, estaba con Ernesto Calelo, hablábamos sobre el doctor Amatucci, que estaba en la clínica, que estaba haciéndose unos estudios, que no estaba muy bien con su salud y que, bueno, difícilmente lo podíamos tener. Pero el hombre, así como un superhéroe, apareció tempranito acá por los estudios del Colegio Marina aquí en San Isidro y dijo, yo estoy presente, voy a hacer el programa, quiero saludar a la gente y compartir el programa. ¿Cómo le va? Buenas y santas. Ya lo estás diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se vino tempranito? ¿Se escapó de la clínica esta vez? ¿Qué hizo? Porque usted, cada vez que va a la clínica, se pelea con todo el mundo. Sí, si no me hubiese dejado salir, que es otra cosa, ¿no? Claro, se escapó. Si no, mire, es conveniente, el frío, ¿qué hace? Pero, familia, muchas gracias. Muchas gracias porque se imaginan que a poco de llegar ayer a casa, ya algunos de ustedes lo saben porque inmediatamente les he mandado mi agradecimiento a todos los que tengo los correos. Pero el amigo Roque me había anticipado de que muchísimos han sido los llamados. Y claro, como de ellos no tengo yo el correo electrónico, entonces a todos les agradezco las cadenas de oraciones, las como ha pedido, por ejemplo, la señora María Delia. Ella está en contacto siempre con todos los conventos de clausura del mundo y en todos ellos ha pedido por mí. Lo ha hecho todas las veces que he estado internado. María Ferrucci. Sí, señor. Ha habido muchos llamados. Ella, dije, ella, pero María Laura Kaller, la querida hermana que es nuestra decana en cuanto a mujeres. El decano es precisamente don Santiago, el suegro de Mario Bamberg, el esposo, el papá de Alicia. Llamo esta mañana a la familia Bamberg para saludar y para preguntar cómo estaba y para decirle lo mejor. Así que bueno, estamos otra vez, todo el equipo completo, vuelve a presentarse los días miércoles entonces el doctor Amatucci, que no abandona su lugar de trabajo más allá de las situaciones de la salud. Es cómico, porque ayer hablábamos con mi señora cuando hoy los jóvenes, no todos, algunos jóvenes tienen algún problemita, me duele la cabeza, entonces rápidamente toman algo para el dolor de cabeza y se acuestan. Y dicen, vamos a parar el día, vamos a descansar, nos tomamos el día. Estas culturas que hablan un poco de cómo se viven estos tiempos. Detengamos, no, pensemos mucho en uno. Y otro es, sigamos dándole para adelante, la vida se construye caminando todos los días. Son las dos respetables, son las dos respetables, pero digo, no cómo se conjugan las dos realidades. Cualquier nana que tenga una persona hoy, se para el mundo, pareciera. Pero bueno, y usted viviera caminando, usted porque no lo hacemos caminar al doctor, pero le haría desfilar para que vea lo difícil que se le hace. Y el hombre está acá porque tiene ganas de compartir el programa con ustedes, que se llama Buenas y Santas. Decimos que estamos en la Señal Santa María, el canal de la vida, que de lunes a viernes de 20 a 21 llegamos a su hogar, que contamos noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo, que hablamos de los temas que ocupan y preocupan como habitantes de este planeta, que nos encanta que usted nos llame, que tiene un teléfono, el 4-512-3807, o tiene una posibilidad de escribirnos a pereira con y arroba marín.edu.ar para dejar sugerencias, opiniones, comentarios, como es el caso de Mónica Rodríguez, esta amiga que me manda un mail donde me pide, me dice que ojalá que esté bien el doctor Amatucci, bueno, si le puedo avisar cuando salga, ya lo tenés acá. Ya está avisado desde ayer, ni bien llegué, ya está avisado. Y pido una oración por José Bitzoco, que falleció, me dice ayer de complicaciones de salud, viejito ya, 92 años, estaba viviendo en el hogar marín de San Isidro, ¿no? y muere con una paz y una tranquilidad y en compañía de aquellos que le acercaron el amor y el cariño, más allá de los sobrinos y de la familia que tenía que lo visitaba, Pepe era uno de estos hombres que llenaba la vida de un hogar marín, al que vamos siempre, al que compartimos y al que aprovecho a usted para invitarlos a que lo pueda conocer una vez más este sábado, porque este sábado 6 de julio, entre las 10 y las 5 de la tarde, habrá una nueva feria solidaria, ¿no? donde se venden ropas y artículos de muchos rubros, si usted quiere, para esquiar, si usted quiere, para decoración, adorno, porque se está necesitando dinero para poder terminar o refaccionar nuevos lugares y permitir de esta manera la llegada de otros abuelos, para que puedan tener una vida digna, ¿no? que esto es lo que hace el hogar marín de San Isidro, dignificar la vida de los abuelos. Ya que estamos en pedido, familia, yo también quiero pedir por mi parroquia, mi querida Aranza, ahí Cáritas acaba de cumplir 57 años, lo festejó el lunes, 57 años, y ¿sabe cómo lo festejó? Abriendo, como hace todos los años, desde el año 2001, el comedor, tenemos el comedor Santa Cecilia, donde allí todas las mañanas 200 personas toman su desayuno, y a la noche de invierno, como comenzado ya el día lunes este, se les entrega, van allí a cenar, lunes, miércoles y viernes, porque claro, se necesita darles de comer, y entonces, para poder dar todos los días, tiene que tener todas esas materias primas para poderlo hacer, porque los voluntarios para cocinar están, ahí la gladi y los viernes, mi querida gladi, año, ¿no es cierto?, los viernes, para más de 100 personas que van a cenar, pero ¿y hay que tener con qué? Entonces, familia, ¿vio cómo dijo? Ustedes vayan allí el sábado de 10 a las 5 de la tarde. Sí, señor. Muy bien. Y lleven cosas que puedan, pero compren cosas, porque son accesibles y de buena calidad. Muy barato. ¿Usted sabe que el otro día vendían las cosas que deciden las hermanas, pero dicen, no, tenemos que sacarnos todo porque tenemos mucho, tres trajes, 20 pesos, 30 pesos. Bueno, esa es la tarea de Gladys, ella es la encargada de la tiendita, y es la que fija eso, fíjate, vos pusiste el precio, ¿qué es lo que tienen ahí? Claro. Pero trajes, trajes, entonces, para que vea la gente, porque de 2 pesos a 20 pesos puede llevar todo. De todo. ¿Sí? Bueno, ya tenés. Pero todo eso es precisamente para el comedor, lo que se recauda allí. Dice, mirá, la iglesia vende, le regalan y... No, un momentito, eso es para que esa persona, que estamos frente a la municipalidad y deberá hacerlo la municipalidad, lo tiene que hacer la iglesia. Bueno, doctor, ahí tenemos dos momentos en este fin de semana que uno puede llegar a acercarse o en la semana que puede acercarse para colaborar. Esto es concreto. Y si usted tiene alguna noticia para dar, para que la gente la conozca, nos llama, nos manda un correo electrónico y nos dice, mirá, necesitamos que nos difundan tal o cual actividad y lo vamos a hacer con mucho gusto. La del Marín, entonces, la feria 16.895 de Avenida del Libertador. Esto es en la localidad de Bécar, partido de San Isidro. Feria solidaria, este sábado no se suspende por lluvia, es bajo techo de 10 a 17 horas. A ver, cuando nos propusimos hacer buenas y santas o continuar en este año 2013, nosotros no sabíamos que Benedicto XVI iba a anunciar su retiro, que iba a decir, iba a dar un paso al costado, porque las energías ya no eran las suficientes, porque se sentía con la necesidad de darle a una persona con más vitalidad, con más ganas, con más energía, el espacio. Pero arrancamos así, doctor, sin saber que se iba a producir este cambio tan significativo. Ese famoso 12 de febrero, ¿no? El 12 de febrero cuando hay entre todo el consistorio que renunciaba al Ministerio Petrino. No fíjate, ¿no? Qué calidad. Preparó todo como la gente. Todo, pero ha hecho todo a la perfección. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Es obvio, familia. Sin duda. Por eso digo, nosotros nos reuníamos el primer día hábil de febrero y arrancábamos así. Pero tampoco imaginábamos que con el correr del tiempo este nombramiento, la designación o la elección de un papa iba a recaer sobre la figura de un argentino. Todos recordamos ese momento tan emocionante que nos ha sacado lágrimas a tantos, a tantos en el mundo, pero en la Argentina de manera particular, porque se anunciaba a Jorge Mario Bergoglio como el nuevo papa y que tomaría el nombre de Francisco. Y a partir de ahí, Buenas y Santas tomó naturalmente, esto no fue planificado, el compromiso de que todos los días en este programa vamos a dedicarle un espacio importante a este papa. Porque sin duda alguna, más allá de, sin sacarle el rédito y el mérito que se merecen los papas que lo antecedieron, Francisco está generando un cambio indiscutible, no solamente en la iglesia, sino en los otros lugares que no tienen nada que ver con esto. Exactamente. Él, por eso dice que hay que ir a la periferia, hay que ver la periferia existencial, ¿qué les pasa a los demás? Y él lo hizo siempre. Por eso viajaba, ¿qué? O iba a pie, se iba por ahí, venía, se bajaba de alguna de las líneas del subterráneo y su ponte que lo dejaba ahí en la avenida Córdoba, se iba caminando por ella o alguna para llegar hasta la curia, allá frente a la Casa de Gobierno, frente a la Plaza de Mayo, iba caminando. Cuando iba a tomarlo, los que fueran para allí a su lugar de nacimiento, a flores que se tomaba el A, entonces lo tomaba. En vez de tomarlo frente ahí mismo, en la plaza, iba hasta Perú, entonces caminando hasta ahí para poder ver a la gente y hablar con la gente. Por eso lo conocía que estaba ahí el señor que vende los diarios, este ojito de diariero. Usted sabe que, bueno, estas historias que ya hemos ido mostrando muchas, hemos ido compartiendo con personas que estuvieron con el Papa Francisco en este tiempo, hemos tenido amigos como el Padre Santarelli o como José, este maestro amigo, este profesor amigo que estuvo el día que asumía el pontificado y nos han contado detalles, pequeñas historias que a nosotros nos llenan de alegría, nos nutren y nos impresionan, como esto de poder Santarelli, contaba el Padre Santarelli, yo me senté a desayunar con él, me invitó a su mesa y en el momento que había que servirse el café con leche, nos levantamos los dos con la taza en la mano y fuimos él con la suya y yo con la mía a servirnos café, leche, a tomar las tostadas y demás. Estas cosas que uno se imagina que no deberían pasar o que no pasaban en realidad en el Vaticano. Él no quiere que pase. No quiere que pase. Él no quiere que pase. Él quiere hacer eso, para que vean que es uno más. Es uno más. Es uno más. Bueno, y dentro de esas decisiones que tomó fue la de no vivir en un palacio, en un lugar donde se podría hacer una cancha de fútbol, dice, en la habitación del Papa, era demasiado suntuosa, demasiado para una sola persona. Y dice, me voy a vivir a Santa Marta. Pero no solamente por eso, no solamente por eso. No, ahí viene lo importante. Porque él quiere estar en contacto con la gente y ahí está en contacto con todos los empleados. Yo veo, este mes, por supuesto, hasta agosto no se celebra, él no va a celebrar más la misa pública. Por supuesto, él todos los días ahí va a celebrar la misa para los que estén ahí. Pero, como es su deber hacerlo, como todos sacerdotes. Pero este mes, de vacaciones de todo el mundo, él lo toma. Sin embargo, él podría irse a Castel Gandolfo. No, no. Le dijo a Benedicto, dice, vaya usted, úselo, vaya. Porque Benedicto no quiere tampoco salir ahora del Vaticano. Y él le dice, vaya. Si va, yo lo voy a visitar. Fíjate, le cedió, porque ahora pertenece a él, el pertenecer del Papa actual, no del emérito. Pero él le dice, yo quiero que vaya usted. Entonces, yo voy a saludar. Mirá vos. Vamos a tomar mate juntos. Ahí está. Van a tomar mate. Usted sabe que, bueno, dentro de estas cualidades y de estos gestos del Papa, decía bien el doctor, elige Santa Marta para estar en comunión, en contacto con aquellos que trabajan y aquellos que son invitados a la mañana a la misa de siete, donde reúne a unas 60 personas y van personas que viven en el Vaticano, en este estado tan particular, donde puede ir un trabajador, el que atiende el kiosco, el que vende estampitas. Va invitado 60 personas aproximadamente. En una de esas misas, hace poquitito, el doctor Amatucci me alcanzaba esta noticia, que el Papa invitó a tener la valentía de escapar a las tentaciones, ¿no? En sus homilías. Cada homilía es una catequesis, ¿no? Antes de entrar en esta puntualmente. Sí. O sea, él ha aprovechado esto precisamente para que todo, desde que él inició entonces su ministerio petrino, él en ese lugar, en Santa Marta, celebra la misa, la hace concelebrar con los sacerdotes, cardenales, arzobispos, lo que fuere. No importa la dignidad. Siempre está acompañado de alguien concelebrando. Y ahí están, como acabas de decir vos. Pero las homilías de él es una verdadera catequesis. ¿Por qué? Porque toma ese evangelio del día y lo sitúa, querida familia, en el momento actual, que es lo que yo siempre he criticado a algunos de los queridos sacerdotes, porque van y les tratan de explicar lo que dice así. Digo, no es eso. Es ver cómo lo empleo al evangelio en mi realidad cotidiana y en mi persona. Es eso. Aplicarlo a lo cotidiano. Es lo que hace el Papa. Aplicarlo a lo cotidiano. Fíjate que ayer, ayer, él entonces ha tomado en consideración, como esto es, estamos en el año de la fe, toda la fe que tiene la persona. Esa persona que, siendo llamado por Dios, se abre a él, pero también, cuando tiene diálogo directo, como lo han tenido los profetas y como lo han tenido los grandes, desde, por supuesto, desde Abraham hasta Moisés, por ejemplo, en que le hablaba directamente. Abraham, fíjate, dice, bueno, mirá, tenés que llevar a tu pibe, el único que tenés, tenés que llevarlo, entonces allí, construir tu nara y dedicármelo. Y él se llevó. Y el pobre Isaac decía, viejo, ¿a dónde vamos? No venís tranquilo conmigo, vamos allá. Y cuando ya lo empieza a amarrar y todo lo demás y ve que el padre saca cosas, dice, bueno, no, detente, Abraham, no perjudica a tu hijo. He visto, he probado tu fe, he probado tu fe. Porque le había prometido a los 90 años que iba a ser el padre de una gran nación, hizo tener precisamente la mujer mismo. Sara dice, che, mirá, viejos, somos viejos los dos y no tenemos descendencia, ¿por qué no usás mi sirvienta, mi esclava? Esclava, la esclava Jesús, ¿cómo se dice esto? Egipcia, ¿no? Dice, yo te doy para que tomes como mujer a ella, para que engendres en ella y me des ese niño, ¿no? A Ismael. De ahí salieron los ismaelitas, la otra rama de los semitas. Muy bien, entonces, fíjate vos, importante esto. Él tenía ese, pero claro, ahí empezaron las rivalidades entre las mujeres. Entonces, Dios viendo eso, dice, bueno, vamos a hacer que este ancianito engendre y por eso cuando pasaron esas dos personas delante de él, los ángeles, dijeron, el año que viene para esta época, tu mujer va a entregarte un niño. Y la otra que estaba escuchando está como, buena mujer, buena mujer, qué lindo, ¿no? He escuchado y se mató de risa, dile a tu mujer que no se ría porque es palabra de Dios. ¡Ja! ¿Qué tal? Mirá vos cómo se habrá quedado el otro si habrá hecho los rulos. Es como que el doctor Matucci estuvo en la charla, es como que estuvo en el lugar, esto está bueno. Bueno, vamos a ver esta homilía del Papa Francisco que nos habla sobre esto de tener la valentía de escapar a las tentaciones. En la misa en Casa Santa Marta el Papa reflexionó sobre las consecuencias del pecado. En su homilía alertó del peligro de quedarse con el remordimiento en el corazón. Por eso invitó a tener la valentía de huir del pecado y de dejarse guiar por el Señor. Guardar el Señor, contemplar el Señor y esto nos da este estupor tan tan bello de un nuevo encuentro con el Señor. Señor, yo tengo esta tentación, quiero rimaner en esta situación de pecado. Señor, yo tengo la curiosidad de conocer cómo son estas cosas. Señor, yo tengo miedo. Señor, yo tengo la curiosidad de un nuevo incontro con Jesús. No somos ingenuos ni cristianos tiempidos. Somos valerosos, corajosos. Somos debiles, pero debemos ser corajosos. Nuestra debilidad. Nuestro corajoso, tantas veces, debe exprimirse en una fuga y no guardar indietro para no caer en la mala, en la cazadra nostalgia. No tener miedo y siempre guardar al Señor. Con el Papa concelebró el cardenal portugués Manuel Monteiro de Castro, penitenciario mayor de la Santa Sede. Y aquí estamos, haciendo Juntos Buenas y Santas por esta señal Santa María, el canal de la vida, día 3 de julio de 2013. Un día como hoy nacía mi padre. Mirá vos. Sí, hace ya muchos años. No lo tengo como compañero en este tiempo, pero lo recuerdo con mucho cariño. Eso es lindo, es tener el recuerdo siempre de los familiares. Sí, señor. Sobre todo de un padre que ha sido maravilloso. Y también le mando un cariño muy grande, un sobrino que se llama Martín Roque. Somos todos Roques. Mi padre era Roque también. Ah, Roque también. Sí, somos una familia de Roquinos. Roquinos famosos. Hoy compré un sobrino, Martín, así que también le mandamos un beso muy grande. Bueno, nuestro teléfono 4-512-3807 y líneas rotativas. Nuestro correo electrónico Vamos a seguir hablando del Papa Francisco. El doctor Amatucci en esta suerte de retiro por salud que hizo, siguió trabajando el hombre, ¿no? Se junta con su computadora y comienza a averiguar todas las noticias que llegan desde el Vaticano, porque también es un fanático del Papa Francisco. Como dice mi amigo el jesuita, decía hace unos años, cuando nadie sabía que esto podía llegar a suceder, y busca noticias. La imposición del palio a 34 nuevos arzobispos, en realidad, 34 nuevos arzobispos. Ahora vamos a ver la nota, o prefiere que hablemos del palio y después vemos la nota, o al revés. Yo creo que mejor lo vean. Vamos a ver de qué se trata. Veanlo. Esta noticia que tiene que ver con la imposición del palio por parte del Papa Francisco a estos arzobispos, miren. Durante el Día del Papa, la fiesta del apóstol San Pedro, Francisco impuso el palio a los 34 arzobispos metropolitanos nombrados a lo largo del último año. El palio es una estola de lana impuesta sobre los hombros que simboliza la oveja que lleva el pastor sobre sus espaldas. Francisco les dijo que sirve para recordarles que deben difundir el Evangelio y servir a los demás. Y no solo el Vescovo de Roma. Todos ustedes, nuevos arzobispos y vescov, ustedes tienen el mismo compito de dejarse consumarse por el Evangelio, hacerse todo a todos el compito de no respetar, de salir de sí al servicio. La ceremonia del palio se celebra todos los años, este día, en recuerdo de San Pedro. Es un símbolo de unidad con el Papa y la Santa Sede. Unidad en la diversidad porque, como dijo Francisco, la Iglesia es como un mosaico diseñado por Dios, algo que debe recordarse cuando surgen diferencias o tensiones. El cuesto debe expingir y superar siempre entre cualquier conflicto que ferice el cuerpo de la Iglesia. Unidad en las diferencias. No hay otra estrategia católica para unirse. Esto es el espíritu católico, el espíritu cristiano. Entre los 34 arzobispos que recibieron el palio estaba el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, sucesor de Jorge Mario Bergoglio en su patria. También estaba Joseph Cordileone de San Francisco, California. Desde Indianápolis vino el arzobispo Joseph William Tobin. De México estaba el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, que vino acompañado de muchos peregrinos. Cuando llegó Jesús Juárez Parra Garzobispo de Sucre en Bolivia, el Papa se puso de pie para evitar que tuviera que arrodillarse. Cuando dejamos prevalecer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos la lógica del poder humano y no nos dejamos instruir y cuidar de la fe de Dios, diventamos piedra del campo. La fe en Cristo y la lucha de nuestra vida de cristianos y de ministros en la iglesia. En la ceremonia participó un coro luterano. Se trata del coro de la Thomas Kierke de Leipzig al que perteneció Johann Sebastian Bach desde el año 1723 hasta su muerte en el año 1750. Este coro cantó durante toda la ceremonia junto al coro oficial del Vaticano, la Capilla Sixtina. Bien, aquí tenía usted las imágenes de lo que estaba sucediendo en esta ceremonia. 34 arzobispos que reciben el palio. De ellos, tres argentinos, donde se encuentra Monseñor Poli, donde está Monseñor Duz de Resistencia y Francini de Mendoza. A ver, para ubicarnos para aquellos que no entendemos de qué se trata el palio. ¿Qué significa que es esta ceremonia? Bueno, el palio es esa especie entonces de estola, pero casi circular, podríamos decir, que se colocan a través de la cabeza, pasa en la parte hacia la espalda y en el frente. Y están allí, tienen seis, tienen seis cruces hechas en rojo y otras son en negro. La del Papa es en rojo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que el día de Santa Inés, en el mes de enero, todos los años le presentan dos terneritas de los cuales, al esquilarlos, van a obtener la lana con el cual las monjitas de clausura, los benedictinos lo han criado, tienen allí, esa monjita de clausura, son los que le van entonces con la rueca así allá, y con eso tejen los palios que se van a imponer. Al Papa, por ejemplo, como fue puesto allí, recuerden, familia, que cuando apareció allí el día de su coronación, estaba él solamente con el atuendo blanco, ¿no es cierto? Allí, y sobre ello, solo demostrando que era el obispo de Roma, tenía colocado el palio. Fíjate solamente esto, luego se lo entregaron oficialmente en su momento, pero eso, como él, arzó obispo, ya lo tenía. O sea, ¿me expreso? Entonces, quiere decir que el Papa, es el que da la dignidad de los obispos en su conjunto que forman el colegio episcopal y además, además de ello, es para demostrar la universalidad de la Iglesia y que tiene como cabeza al Papa, que fue el otro día, el 29, el día precisamente de San Pedro y San Pablo, es lo ostensible de que esta es realmente una Iglesia apostólica y romana. Es católica. ¿Por qué? Porque es universal, significa católicos, universo. Es universal, es apostólica porque fue fundada precisamente en ese adoquín, yo llamo, porque era duro, Pedrito, ¿no? Y de ahí le puso Pedro, Petra. Entonces, como la pedra, era duro, duro, de entendedera, pero cuando vino el Espíritu Santo se abrió, abierto. ¿Por qué? Porque estaba todo en el corazón. Mi familia, fíjese usted qué importa. Esto hace de que estén unidos, y es lo que les dijo precisamente en esta ceremonia a los arzobispos ese día, de que ellos son los que rigen una circunscripción eclesiástica, se llama. Por eso son obispos metropolitanos, metrópoli, de los cuales dependen varias, entonces, de esas circunscripciones. Por ejemplo, acá, nosotros estamos en la diosa de San Isidro, ¿de quién dependíamos? De él, como arzobispo de Buenos Aires, porque esta es, entonces, la jurisdicción metropolitana. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, es importante esto conocerlo, para que sepan la gente por qué los obispos son, en cada diócesis, la autoridad de ellos, pero todo lo que tenga que sobrepasa a ellos, tienen que mandarlo al metropolitano, al arzobispo. Claro, y ahí está, bueno, aparecieron tres nombres, en este caso, en este tiempo de nombramientos, y uno de ellos es Monseñor Poli, que es el nuevo arzobispo de Buenos Aires, un amigo, además, de... Claro, porque él se formó allí, como Monseñor Ojea, son del riñón, y por eso los quiso poner en esos lugares, ¿no? Exactamente, esto está bueno, uno ha encontrado también, en el momento, que se ponían frente a frente... Aparte, vos hablaste Francini, Francini de acá, y bueno, ¿y aquí quién está? Aquí tenemos Ojea, y Ojea dónde estaba, allá, o sea, es lo que ha pedido los nuncios, famosos, usted sabe que los nuncios apostólicos son los embajadores de la iglesia, y ellos le ha pedido hace 15 días, por favor, ustedes quiero que estén atentos qué hacen los sacerdotes de la nación donde usted hace, qué hacen ahí las diócesis, y quiero que me hagan conocer quiénes son los que van hacia la periferia, los que son salideros, este es un término que hace años que nosotros lo utilizamos acá en esta mesa de trabajo, porque mi amigo Francisco siempre ha querido o que estén en el confesonario o que salgan, no estén allí atornillados. Bueno, hablando de salir, le cuento que la noticia no es la más linda porque esperábamos que el Papa visite la Argentina ya, ¿no? pero se está hablando de que vendría en el 2015, ¿no? Pese a los deseos de él de llegar a la Argentina, el Papa recién regresaría, dice la noticia, su tierra natal en el año 2015, en una gira que abarcaría otras naciones de Latinoamérica, donde estarían Chile, Uruguay, bueno, en diferentes lugares. Por eso va a haber que esperar. Sí, es cierto que tendremos la suerte de tenerlo muy cerquita en Brasil, en esta JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, que comenzará en alguna semana. El 22, ¿no? Sí, ya estamos, 22, 23 de julio, comienza formalmente esta nueva edición de la Jornada Mundial. Y va a estar todos los días. Y va a estar todos los días y va a estar, digo, ante esta situación que se ha creado de violencia, de incertidumbre y de caos, fundamentalmente en Río de Janeiro, pero todo Brasil está protestando, usted ya sabe, por temas que tienen que ver con la corrupción, la gente ha salido... Y los recortes. Y los recortes, exactamente. Pero el Papa ha dicho que no piensa cambiar su agenda, él no está en contra de las manifestaciones, sí habla de protestas pacíficas, cuando hablan, dicen los allegados que el Papa dice, bueno, si hay que protestar, que se proteste, pero de manera pacífica, por supuesto, no a la violencia. Así que esto simplemente, lo más cercano a la Argentina será entonces formalmente en Brasil dentro de muy poquitos días que estará en esta gira de una semana con mucho, pero mucho trabajo, estará visitando una favela, y uno dice, visitar una favela... Y cárcel. En este tiempo, pero una favela hoy en Brasil, como está el clima tan, tan ahí al momento de explotar, es la verdad arriesgado, pero bueno, este Papa tiene muy claro que hay que salir, hay que caminar, hay que visitar los lugares que merece ser visitado. Bueno, doctora Matucci, cuénteme la cruz pectoral, la cruz pectoral del Papa. Tenemos un material, pero, ¿qué sucede? ¿Ha sido furor? ¿Se vende? ¿Por qué se vende? Cuénteme un poquitito la historia de esta cruz. Y se vende porque es una cruz muy especial en el cual es la cruz de San Francisco. San Francisco, entonces, lo hizo él como un hombre aferrado al cuerpo de Jesús. Y ese es, por eso, cuando, cuando eso dice, ¿qué tendrá esa que es tan gastada que lleva, que no es de oro, que no es de plata, sino es de plata, ni siquiera debe ser de, 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 como se dice, de plata, pero lo importante es que no quiso aceptar las que tienen garzadas ahí con piedras preciosas, nada, nada. Entonces, usted ve que es sencillísima y la mayoría de los, de los obispos últimamente ya la han adoptado. Lo de la Arquidiocese de Buenos Aires, todos ya están con ella, ¿no? Así de fácil, te lo digo para que lo sepa, ¿no? Porque el primero, el primero fue al ser entronizado como arzobispo don Marito Poli, ya el buen scout, ya el Papa tuvo la gentileza de mandarle una copia de la suya que es la que fue, la que está usando. Claro, y es furor de ventas en el Vaticano, ¿no? Esta cruz pectoral del Papa Francisco. Vemos la nota. Esta librería en la popular vía de la conciliación en Roma vende la cruz pectoral que lleva el Papa Francisco. La ofrecen desde 2004, pero desde que se ha convertido en uno de los símbolos visibles del estilo austero del Papa Francisco, las ventas se han disparado. Esta cruz, la cruz que lleva ahora el Papa, nosotros la tenemos en nuestra tienda desde hace varios años, desde el 2004, más o menos. Pero claro, que antes se vendía una o dos por año porque no era conocida todavía. Y después, desde hace estos últimos tres meses, hemos vendido más porque, claro, esta es la cruz del Papa. Se trata de una cruz de plata con un diseño muy sencillo que lleva grabado en relieve la imagen del Buen Pastor y una paloma que representa al Espíritu Santo. El Buen Pastor es una temática muy conocida en la tradición cristiana católica. Así que, el Buen Pastor es el Señor mismo que lleva, que cuida a su pueblo, que cuida las ovejas y va a buscar la perdida, la más débil. Calculan que en estos tres meses han vendido unas 15 cruces de plata, algo curioso ya que cuestan unos 400 euros. Además de las réplicas originales en plata, también venden otros dos modelos más asequibles en otros materiales. Y en el próximo tema que vamos a tratar está relacionado con las vocaciones. Un gran problema, ¿no? Una gran dificultad de los últimos tiempos porque tanto seminaristas como novicias escasean en este mundo. O sea, seminaristas y religiosos. Y religiosos. Y religiosos. O sea, porque en este caso novicias, pero pueden ser noviciosos. religiosos. Exactamente. Bueno, usted sabe que habrá un encuentro, se lo contamos nosotros, habrá un encuentro en Roma donde cerca de 6.000 personas el 7 de julio puntualmente estarán visitando al Papa Francisco para hablar justamente sobre las vocaciones. Vemos la nota. Del 4 al 7 de julio Roma se llenará de seminaristas y novicias. El Vaticano espera que más de 6.000 personas de 70 países viajen hasta la capital italiana para participar en un encuentro entre el Papa y quienes quieren descubrir su vocación. La juventud será la nota común de estos peregrinos y en cierta manera este viaje se convertirá en una antesala a la JMJ de Río de Janeiro. El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha sido la encargada de marcar la intensa agenda de celebraciones. Con la presencia de miles de jóvenes en Roma seremos testigos de la alegría, seremos testigos de que los jóvenes hoy son capaces a pesar de las dificultades de seguir a Jesucristo. El eje central es la formación. El sábado 6 de julio los peregrinos asistirán a una conferencia para analizar el papel de la formación de los religiosos en la Nueva Evangelización. Es importantísimo para los seminaristas, para las novicias, para todos los jóvenes que desean consagrar su vida a Jesucristo porque la formación también significa conocer nuestra identidad, significa ser capaces de salir fuera de nosotros mismos y de ser instrumentos para la Nueva Evangelización. Las actividades incluyen sesiones de catequesis en siete idiomas y visitas a los santuarios de Roma. La más importante es la cita con el Papa Francisco el sábado 6 de julio. En la audiencia participarán el padre Robert Bayron, autor de la web World in Fire, el director de cine Juan Manuel Cotelo y la cantautora chilena Glenda Valesca Hernández Aguayo. El broche de oro será la misa que celebrará el Papa Francisco con la Plaza de San Pedro el domingo 7 de julio. Y este encuentro de seminaristas, novicias y religiosas va a ser algo así como la antesala como escuchábamos recién de la Jornada Mundial de la Juventud. Indiscutiblemente uno sabe que, repetimos, las vocaciones son difíciles en este tiempo, y bueno, habrá que trabajar mucho para que se fortalezca y se pueda recuperar de manera significativa. Y yo considero, querida familia, que estos, esos dos millones de chicos que van a estar allá, chicos, jóvenes, jóvenes en general, allí te puedo asegurar que van a salir un montón de vocaciones. Bueno, veremos, esto lo dirá el tiempo. Porque ahí va a estar el mundo, no solamente están los brasileños practicando los campeonatos demás. Va a estar... Y va a haber muchos argentinos, Dios quiera que pase esto y que sea así. Bueno, vamos a seguir avanzando con el programa del día de hoy. Doctora Matucci, le voy a dar unos minutitos para hablar del santoral, que hace mucho que no lo tocamos como tema cotidiano, pero, porque hay otras noticias, Pero hoy hay, hoy... ¿Sabes por qué quiero tocarlo hoy? ¿Por qué? Porque en casa siempre me han llamado Tomasito. ¿Ah, sí? Tomasito. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque hoy es la festividad de Santo Tomás, en este caso, hace poco fue Santo Tomás Moro, y entonces otros Tomás, pero en este caso, Tomás, apóstol, el llamado el mellizo, apodado de esa manera, el mellizo. Y cuando Jesús, el primer día de la semana, luego de tres días de su pasión y de su muerte, se les aparece, por supuesto, cuando fue a buscar allá al sepulcro María Magdalena de madrugada para hacerle todos los arreglos que no le había permitido la Pascua, se encuentra que se habían llevado a su maestro y creyendo que era el jardinero, dice, ¿Dónde lo pusiste? No está. ¿Dónde está allí? Dice María. Y ahí descubrió que ese era Jesús. Dice, adelántate a ver, a decirse allá a los apóstoles que se queden tranquilos que yo os voy a ir. Y así cumplió, estando todos cerrados porque estaban todos fruncidos con unos miedos bárbaros, allí ingresó él y le dijo, la paz sea con ustedes. ¿Sí? Y claro, todos aparecen contentísimos, pero no estaba en mellizo. Y cuando vino, vos sabés que vino Jesús, resucitó, hasta que yo no vea las señales donde estuvieron clavados así a la cruz y no viera ese, el boquete que le hicieron en el lado derecho y pueda meter mis dedos donde, el agujero de los clavos y la mano en el hueco, así, no creeré. ocho días después de ese momento, o sea, a la octava vuelve, estando todos allí, insisto, porque todos tenían miedo que se la dieran allí, estaban miedosos y entonces vuelve Jesús y le repite, la paz sea con ustedes o esté con ustedes, según viste la versión, ¿no? Entonces, vení, le dice a Tomasito, el carlo de actual, vení y entonces le dice quiero que tengas fe y que creas, que creas, pon y le hace poner el dedo a la llaga. Esto entonces fue cuando le dice Dios mío y Señor mío, ahora crees porque vistes felices los que creen sin ver y los que vendrán que no me verán. Entonces, ustedes me vieron y ahora creen porque me estuvieron siempre conmigo pero van a ser felices aquellos sabiéndolo la fe va a ser esa. Pero Tomás no era porque él no creó esto, no, porque él quería dar realmente testimonio a mi familia porque él ya le había anticipado que iba a resucitar, que esa era la señal y que la cruz era va a ser precisamente la triunfal, la cruz gloriosa. Entonces, ¿cómo iba a ir al mundo a anunciar la resurrección de él sin tener las pruebas concretas? Porque podría haber sido cualquier otro espíritu y no el del Señor. ¿O no es así? Esa es la idea. Por eso digo que me llaman creer. Porque yo siempre creo confirmar las cosas y mi esposa dice sos un increíble. Sí, sos un tomacito. Así que es tomacito. No tomás. Tomacito. No toma, pero le cuesta creer si no lo ve. Ah, sí. Tengo que confirmarlo. Pero perdón, no esto de fe, por favor. No, no, está bien. No esta fe. Sino las cosas cotidianas, ¿no? Dar una noticia a Roque. Le digo, sí, Roque lo habrá confirmado, pero otros mal periodistas te dicen cosas y digo, mirá, yo si no tengo la fuente no creo. No, no confío. Muy bien. Bueno. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Yo lo respeto absolutamente. Ver para creer está bien, está bien. Y más en este tiempo y sobre todo en estos temas que está diciendo usted ahora. Y más por la fe, ¿no? Porque ayer ustedes hablaron de la tercera, perdón, sí, la tercera encíclica que había creado Benedicto XVI y estaba escribiendo como él fue el que decretó el año de la fe, estaba escribiendo una respecto de esto y es por eso precisamente para que la gente toma en este momento en que estamos tan apartados de Dios, el mundo, está secularizado, entonces, precisamente imagino que todos los ítems, ya después los voy a tener, ni bien esto ya el día 5 que es promulgada, se supone que van a llevar la firma de los dos papas, ¿no? Tengo la impresión de que le va a hacer poner acá porque vos fuiste el que lo hiciste y yo la he rematado esto, ¿no? Lumen Fidei se llama la encíclica. Sí, sí, Lumen Fidei, así se... Lumen Fidei, que será presentada este viernes. El 5 el 5 quiere decir que esa es la luz de la fe pero para tener luz tenemos que tener precisamente bien tomado todos los parámetros, tener, saber cuáles son los fundamentos de esa fe, sino qué fe vamos a tener. Tenemos que tener los libritos, tenemos que, que en este caso, la Biblia. De última, el Evangelio si no podemos tener la Biblia, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Bueno, hacía mucho que no hablábamos del Santoral, Santo Tomás, entonces, para el día de hoy. También hace mucho que no le regalamos a los amigos algo de buena música. Ah, qué lindo. Usted sabe que siempre tenemos en mente y muchas veces lo hemos puesto en la práctica de presentar algún buen concierto, algún buen artista, algo que nos pueda elevar el espíritu un poquitito y la música lo logra indiscutiblemente. André Riu es un excelente músico que recorre el mundo y ha estado en la Argentina hace muy poquitito. Nosotros vamos a poner una obra, no llores por mí, Argentina, ¿no? Una obra maravillosa interpretada por él y la vamos a compartir aquí en Buenas y Santas. Aplausos. 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 Oh, through my wild days My mad existence I kept my promise Don't keep your distance And as for fortune And as for fame I never invited them in Though it seemed to the world They're all I desire They are illusions They're not the solutions They promised to be The answer was here all the time I love you And hope you'll love me Don't cry for me, Argentina I love you, Argentina The truth is I never left you I love you, Argentina I love you, Argentina My mad existence I kept my promise Don't keep your distance Have I said too much There's nothing more I can think of I have to say to you But all you have to do Is look at me to know Oh, that every word is true. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Oh, that every word is true. That every word is true. That every word is true. That every word is enough. That's wonderful. Well, we're going to talk about a tool that is the new technology that is internet, that comes to our homes, that sometimes we ask ourselves, and we're very worried about the adults, how do we act on social networks, and our children's management, and the management of internet. Here we have a material to share, and we can take some useful tips. And we're going to talk about it. We're going to talk about it. We have a website for its children, Your children are addicted to internet. It's a full time and conseils for young people. It proposes a class to edades for social networks. For example, 里面 for 193 children tengan Facebook. También revisa si las principales webs ofrecen contenidos sexuales violentos o si incitan al consumismo. Explica qué teléfonos móviles son adecuados para niños y permite a los padres bloquear llamadas no deseadas, establecer límites de tiempo o saber dónde están sus hijos a través del GPS. Esta web incluye otra opción muy interesante. Revisa las aplicaciones y las clasifica según su calidad y los valores educativos. Las recomienda por edades. Fe y Seguridad se actualiza constantemente. Su blog tiene miles de visitas y entre sus colaboradores está el obispo John Wester del Southlake City, capital de Utah. Bueno, espero que alguno de estos tips que nos han dado, que nos ha regalado como orientación para cómo ver a nuestros chicos ante las computadoras, ante este recorrido que hacen día a día en las redes sociales, el uso de los celulares, todas estas polémicas. Bueno, nos gustaría que usted también haga un poco su referencia, que nos llame al 4 512 38 07 o que nos escriba a pereira arroba marín.edu.ar para contar su experiencia o que se puede sumar a un tema tan importante como este o que es el cuidado de nuestros niños. Sobre el final del programa, doctor, algún comentario para hacer algún saludo en particular? Bueno, al presbítero Tomás Barbero le mando entonces mi saludo en su onomástico y a todos los Tomás que conozco, son muchos, así que todos los Tomases. Entonces, hay Tomases por todos lados. Sí, 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 era siempre muy, y aparte que es muy lindo, siempre generalmente acompañado de otro nombre, pero referido antes esto por la, por la, claro, la gente antes tenía más religiosidad, popular o no, pero entonces veían en el hermanaque allí, litúrgico, quién era el patrono, claro, a veces le tocaban el santo, viste que a veces me preguntaban, sí, pero tiene un nombre tan raro, y de allí salían todos ellos. El que siempre me ha gustado más, este, Nepomuceno, por ejemplo, por mi biblioteca, don Juan Nepomuceno Madero, por ejemplo. Entonces, vos fijate, ponerle al hijo Nepomuceno ya a veces en esta época es medio embromado. Es duro, es duro. Bueno, doctor, gracias por haber estado. Y a ustedes muchas gracias por las oraciones. Que siga bien con la salud. Y a ustedes, amigos, mañana, les parece a la misma hora, desde este mismo lugar, vamos a encontrarnos para hacer juntos buenas y santas. Que tenga una excelente jornada esta mañana. Que tenga una excelente jornada esta mañana.